Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Llegamos al análisis final de Teros Más Allá de la Muerte Hoy vamos a ver las cartas multicolores, las cartas incoloras y vamos a ver también las tierras de esta colección que bueno, incoloras también son las tierras, así que podría haberlo dicho de alguna manera Así que esas cartas multicolor, multicolores he dicho, o multicoloras, como lo queramos decir Realmente, bueno, la colección en sí me ha parecido soberbia me ha parecido una colección maravillosa en los cinco colores pero seguro que ahora viene lo mejor, ¿por qué? Porque normalmente las cartas multicolores suelen ser más poderosas que las monocolores por esa restricción de colores que tienen, ¿no? Así que estoy preparado para todo, todo el mundo ha dicho que la colección es muy buena que el color verde era el mejor, para mi gusto todos han sido muy buenos todos los colores han sido más o menos igual de buenos en cuanto a la tremenda calidad que tienen pero es que ahora viene lo dorado y con lo dorado pues estoy aún más emocionado por lo que puede salir, así que venga, sin más dilación a ver si consigo hacer el vídeo en menos de una hora vamos a analizar todas estas cartas, que puede que sean muchas la verdad que no sé cuántas son, no sé si son más que las monocolores o menos no estoy seguro, vamos a ello Primera carta Acólita de la aflicción dice que por 4 es un 2-3 es clérigo y es humano, es infrecuente bien, que cuando entra al campo de batalla pone las dos primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio y puede regresar una carta de permanente de tu cementerio a tu mano, la que sea no me parece que sea una carta muy buena en general de hecho tenemos actualmente en estándar una carta parecida que por 4 es un 3-4 es del gremio Golgari, es de gremios de Arávnica y hacía lo mismo pero sin tirar las cartas al cementerio previamente pero ya digo, esa carta se jugó algo algo se jugó, una copia o dos copias el bajo mercante Golgari puede ser que se llamase creo que era bajo mercante Golgari y lo que pasa es que era doble verde doble en realidad un poco más complicado de jugar esto tiene un coste de mana menos enrevesado más fácil de jugar pero aún así, tiene menos stats o sea, es un 2-3 nada más es cierto que pone dos cartas en el cementerio yo creo que en construido esta carta no se va a jugar en cambio en limitado es bastante, bastante buena en limitado las cartas que son tipo 2x1 que recuperan una carta del cementerio la ponen en tu mano, un permanente generalmente en limitado además todas las cartas suelen ser permanentes algún instantáneo, algún conjuro vas a jugar pero como echas dos cartas al cementerio seguro que cae un permanente, una tierra o una criatura o un encantamiento o un artefacto tanto en construido como en limitado en ese sentido está bien pero es una carta yo creo que más aprovechable en limitado ya digo, en construido tenemos una carta que es más o menos similar en cuanto a calidad y no se juega algo se jugó una copia o dos copias ya digo, en su día cuando salió, los primeros meses del gremio de Ravnica el año pasado pero hace ya mucho tiempo que no la vemos en estándar y yo creo que en estándar esto tampoco lo vamos a ver ni aunque rote el formato seguiremos viéndola entonces para limitado buena carta bastante buena de hecho y en construido creo que no se jugará aunque no es mala del todo fascinación por lo desconocido por 5 es un conjuro rojo-negro Rack 2 mientras que las 6 primeras cartas de Twitter ah no, perdón, mientras muestras las 6 primeras cartas del todo de tu mazo y un oponente exilia una de esas cartas que no sea tierra de entre ellas y pones el resto en tu mano ese oponente puede lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de mano venga, o sea, es decir le muestro 6 cartas al oponente alguna de esas 6 va a ser una carta buena pues esa carta la va a elegir el oponente y la va a jugar, ¿vale? él elige una carta que no sea tierra de ellos elige, por ejemplo, yo que sé la mejor carta que haya, ¿vale? voy a bajar un poquito la cámara yo creo que ahí estoy bien es decir, le estamos regalando una carta al oponente y él nos va a dejar en mano todas maneras, son muchas cartas, ¿eh? son 5 cartas las que robamos imaginad que salen 5 tierras y una carta buena el oponente la puede jugar y además pagando el mana sin pagar su coste de mana o sea, es decir imaginad que hay un enracul, ¿vale? me va a volver al loco, ¿vale? imaginad que hay un enracul me da 5 tierras y un enracul, ¿vale? él se queda el enracul y yo las 5 tierras es una carta de todas maneras ahora sí, en general no va a ocurrir eso, ¿vale? en general va a haber, pues, 2 o 3 tierras pongamos que hay 2 tierras de medio va a haber 2 tierras y 4 cartas que no son tierra entre ellas él se va a quedar una de esas 4 cartas así que nos van a dar 2 tierras y 3 cartas que no son tierra a nosotros pero él va a poder jugar el mejor de esos hechizos se lo va a quedar y lo va a poder jugar gratis ¿de acuerdo? es mucha ventaja yo creo que es una carta de estas recíprocas o una carta asimétrica que da ventaja a los 2 jugadores hombre, obviamente te da mucha más ventaja a ti que vas a robar 5 cartas que se dice pronto pero te va a dar 5 cartas por 5 de mana y está muy bien joder, es que es una carta de estas peligrosas al final no se acabará jugando ¿por qué? por la varianza que mete en muchas ocasiones le va a dar al oponente tanta ventaja esa carta gratis extra que le vas a dar y a ti te va a dejar la morralla que sí muchas veces no muchas veces te va a merecer mucho la pena él coge una va a coger una buena carta pero tú tienes 5 cartas adicionales por 5 de mana pero ya veis como al final en estándar se acaba no jugando esta carta enlimitado enlimitado 3 cuartos de lo mismo yo creo que es una carta que habrá que probar y al final saber lo que va a pasar va a pasar eso que os digo que yo creo que no se acabará jugando por esa peligrosidad que mete a la partida que lo mismo te da la victoria por esa ventaja de cartas bestia o lo mismo te da la derrota automáticamente de hecho girarte completamente en el quinto turno para hacer un hechizo de coste 5 que no tiene impacto en mesa es cierto que te da mucha ventaja de cartas pero sin impacto en mesa en construido suele ser malo sobre todo teniendo en cuenta que el oponente va a poder jugar ese hechizo gratis más le das turno su propio turno quinto turno entonces en construido creo que es mala realmente creo que no es muy buena y en limitado en limitado en limitado creo que tampoco es buena creo que no la jugaría en limitado creo que es demasiado peligrosa creo que te va a dar te va a quitar más partidas de las que te da realmente así que no la jugaría vamos a por Ashiok inspiración de las pesadillas carta que se reveló hace ya bastante bastante tiempo de hecho se ve un poquito mal el texto es que tiene tanto texto es lo que os digo siempre si es que le ponen tanto texto a las cartas que no se ve ni bien bueno vamos a ver dice os lo leo vale por 5 entra con 5 contadores de la altad el primero le da un más 1 la primera habilidad y dice crea una ficha pesadilla azul negra 2-3 con siempre que ataque o bloquee el oponente exilia las dos primeras cartas de su top está bien todos los planeswalkers que ponen criaturas en este caso ponen 2-3 una criatura pequeña pero una criatura es tan bien porque significa que pones una criatura y ya está defendiendo a ese Ashiok como que va a poder sobrevivir de los ataques del rival de sus propias criaturas la habilidad secundaria de esa criatura pues bueno es secundaria ya digo eso de exiliar dos cartas de la biblioteca siempre que ataque o bloquee pues bueno es un pequeño extra que seguramente muy relevante no vayas en la partida la habilidad de menos 3 dice regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario y luego ese jugador exilia una carta de su mano es una habilidad bastante buena cualquier permanente encantamientos, artefactos, criaturas lo que sea se lo subes a la mano si no tenía cartas en mano tiene que exiliar esa carta de la mano y si tenía más cartas en mano bueno aún así es ventaja de cartas la verdad que el menos 3 es bastante potente y luego el menos 7 puedes lanzar hasta 3 cartas de exilio del exilio boca arriba de las que tus oponentes sean propietarios sin pagar sus costes de maná es decir las cartas que le has ido exiliando con los tokens criaturas que pone 2-3 luego con el menos 7 las puedes las puedes jugar hasta 3 de ellas imaginemos el primer más 1 pone un token que es 2-3 que bloquea la primera vez ataca a la segunda ha echado 4 cartas al exilio dice boca arriba porque se revelan esas cartas se muestran cuando las exilias y solamente dice eso que estén boca arriba que es decir que sean visibles que no sean cartas ocultas es decir las que has exiliado con los tokens que pones 2-3 lo hacen son boca arriba son conocidas pues puedes jugar 3 de esas cartas no dice hasta cuándo o sea para siempre vale el menos 7 está bastante interesante a ver la carta Ashok es una bomba absoluta en limitado en limitado te va a dar partidas totalmente esta carta es bestial en limitado y en construidos bastante buena no sé si al final se hará hueco en algún mazo porque es lo que pasa con estos planeswalkers que al final es un coste 5 que su impacto en la mesa es relativamente pequeño y bueno tiene habilidades bastante buenas pero claro construido es muy exigente entonces en construido lo voy a dejar ahí en limitado es una bomba absoluta que da partidas totalmente vale seguimos Atris oráculo de las medias verdades por 4 es una criatura 3-2 amenaza vale o sea tiene un poquito de evasión solamente por ser bloqueado por 2 o más criaturas dice que cuando entra el juego el oponente objetivo mira las 3 primeras cartas de tu biblioteca y las divide en un montón boca abajo un montón y otro montón boca arriba pon un montón en tu mano y el otro en tu mano en tu cementerio es decir coge las 3 cartas del top de tu mazo vale y de esas 3 hace un montón con 2 cartas y otro montón con una carta pero él elige cuáles de esos 2 montones está boca abajo y cuál está boca arriba de tal manera que yo cuando tengo que elegir elijo un poco a ciegas la carta es bastante buena igualmente vale para limitado es muy buena por 4 es un 3-2 que es poco pero bueno es suficiente es legendario cuida la carta tiene amenaza un poquito de evasión está genial y te da un poquito de ventaja de cartas en el sentido como mínimo es un 2x1 como mínimo te va a dar una carta ya sea el montón de 1 o el montón de 2 sin el montón el oponente no sé la verdad es que es una carta muy complicada de valorar y complicada de jugar vale bueno lo complicado es el que tiene que elegir vale para complicado es el oponente la carta es buena para limitado en cualquier caso ya digo la ventaja de cartas es un 2x1 como mínimo puede ser un 3x1 si eliges el montón de 2 cartas sean las que sean aunque sean 2 tierras te da igual y algo de ventaja has sacado quiero decir y para construido para construido es algo así uff es difícil también de valorar esta carta realmente para construido es la típica que no se va a jugar en construido vale porque para coste 4 en azul negro hay cartas mejores con una sobre todo con una habilidad más concreta que hacen algo más concreto aquí es un poco uff el resultado puede ser malo vale si una tierra pues vale ya estás cambiado un turno entero que en construido es muy importante el cuarto turno por una criatura 3x2 amenaza que es muy flojilla para construido y una tierra vale entonces puede que en construido muchas veces sea mala puede que alguna vez sea buena y que coges el montón de 2 y tiene 2 buenas cartas vale bien pues ahí has sacado ventaja de cartas vale pero es un poquito aleatorio entonces creo que es muy buena en limitado pero en construido es un poquito floja no se acabará jugando ya lo veréis león pelaje de bronce hace unos años por 2 de maná una criatura 3x3 era algo impensable y era con el paso de los años con la escalada de poder de las cartas en Magic pues por 2 1-3-3 lo mismo esta carta acaba ni jugándose en construido vale es verde blanca es selesnia que es una combinación de colores que no es muy popular ahora mismo que no está obteniendo muy buenos resultados pero vamos por 2 de maná 1-3-3 estadísticamente hablando es muy bruto realmente y además pagando otros 2 más de maná se hace indestructible lo cual está bien vale pero es que tiene otra habilidad más es que ya hace unos años era impensable por 2 de maná 1-3-3 quiero decir hace 10 o 15 años impensable por 2 de maná 1-3-3 tal cual era la mejor carta de la historia de Magic vamos ya me entendéis era muy buena era una cosa impensable para una criatura hicieron por 2 1-3-3 ¿en qué colección salió? yo creo que salió en la Ravnica original ¿no? en la Ravnica original que se llamaba Ravnica ciudad de gremios la colección salió el gremio selesnia y creo que salió era un lobo no lo creo como se llama exactamente un lobo que por 2 verde blanco era un 3-3 y ya nos pareció increíble aquella carta y se jugó bastante bueno pues ya con el paso de los años han salido muchas criaturas que por 2 son un 3-3 y esta no solamente por 2 son un 3-3 que tiene una primera habilidad que lo hace indestructible y tiene otra segunda habilidad porque bueno ya ves que las cartas tienen un poder tremendo ¿no? dice que cuando muera lo regresas al campo de batalla como un encantamiento aura es decir que tiene que volver encantando a una criatura que controles ¿vale? que además esa criatura tiene la misma habilidad que tiene él que pagando verde blanco la criatura encantada gana indestructible hasta el final del turno y pierde todas las otras habilidades esa criatura o sea yo tenía 1-1 bueno una criatura cualquiera la que yo tuviese esta criatura el león pelaje de bronce al morir vuelve al juego encantando dicha criatura que le da únicamente perder todas las habilidades y la habilidad de indestructible pagando 2 ya digo una carta tremenda hace unos años habría sido impensable veremos si esto en estándar se llega a jugar porque ya digo es que precisamente los colores serés ni a verde blancos no son precisamente los más populares en estándar actualmente pero desde luego es una carta muy buena y que es muy posible que la veamos jugar en algún mazo agresivo si sos un mazo agresivo en esta combinación de colores o incluso si metemos un tercer color con rojo rojo verde blanco naya naya siempre ha sido una combinación de colores muy agresiva podríamos llegar a ver esta carta pero vamos en principio ya digo lo mismo ni se acaba jugando esta carta jamás en estándar en construido si vas a esta combinación de colores perfecto muy buena carta por 2-1-3-3 que además se hace indestructible que cuando muere hace algo perfecto o sea para el limitado es una muy buena carta pero claro requiere que estés jugando verde blanco así que ya digo en construido lo mismo ni se juega y el limitado está bastante bien pero claro solo para esa combinación de colores calyx la mano del destino por 4 entra con 4 contadores de lealtad es un planeswalker mítico legendario y vamos a ver la habilidad del más 1 dice mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca y puedes mostrar un encantamiento de ahí y ponerlo en tu mano y el resto al fondo de la biblioteca vale o sea para un mazo de encantamientos te busca encantamientos con el más 1 no es muy importante porque llevar muchos encantamientos no suele ser bueno o llevas pocos encantamientos así que el más 1 no es muy bueno ni para el limitado ni para el construido bueno en este formato que hay tantos encantamientos en el limitado es un poquito mejor el menos 3 dice exila la criatura o encantamiento objetivo que no controlas hasta que el encantamiento objetivo que controlas deje el campo de batalla hasta que el encantamiento objetivo o sea tienes que hacer objetivo o sea es decir es que es obligatorio ¿no? tienes que hacer objetivo a un encantamiento tuyo sí tienes que hacer objetivo a un encantamiento tuyo y si ese encantamiento en algún momento deja el juego la criatura del oponente o encantamiento del oponente que has exiliado vuelve al juego entonces me parece bastante malo el menos 3 no es que sea malo o sea es bueno el menos 3 de acuerdo pero para un planeswalker tú siempre esperas algo más o sea el más 1 te puede dar un encantamiento que puede que muestres 4 no hay encantamientos y has perdido ese turno has perdido ese más 1 el menos 3 puede exiliar una criatura del encantamiento pero necesitas tener un encantamiento en juego porque si no no funciona y además si te quitan ese encantamiento en algún momento vuelve su criatura del encantamiento o sea tampoco es muy bueno y el menos 7 regresa todas las cartas de encantamiento de tu cementerio el campo de batalla el menos 7 es muy bruto pero es claro para llegar hasta 7 cuesta bastante me parece que el calyx este es bastante malo en construido ¿vale? y en limitado en limitado lo jugaría en limitado en limitado pues en limitado casi seguro que sí lo jugaría pero en un mazo que llevase bastantes encantamientos si mi mazo no lleva bastantes encantamientos no jugaría el calyx la mano del destino ni siquiera en mi mazo del limitado venga seguimos Dalakos creador de maravillas por 3 es una criatura 2-4 es legendaria es artífice tritón y dice que da 2 manás incoloros que solamente puedes usar para lanzar artefactos o activar habilidades de artefacto ¿vale? o sea que si hay artefactos buenos en estándard esta criatura azul-roja ya viene en ese mazo de artefactos y además las criaturas equipadas que controlarás tienen la habilidad de volar y prisa vale es obvio que tiene sinergias con muchas cartas opa que tiene sinergia con muchas cartas de artefactos que hay en estándard actualmente y que podría entrar en un mazo de artefactos pero esos mazos de artefactos siempre son complicados da volar y prisa a todas estas criaturas equipadas lo cual también es algo un poco secundario todo el mundo estará pensando en filoascua ¿verdad? filoascua con volar y con prisa pues mola bastante pero claro este bicho por sí mismo por 3 es un 2-4 que da maná pero claro da 2 de maná pero solo para artefactos o para activar artefactos equipos o cosas por el estilo vale es una carta que en limitado en cuanto tengas algún artefacto o algún equipo es bastante buena ¿vale? la llevaría si no tuviese ni artefactos ni equipos pues lógicamente por 3 un 2-4 no hay ninguna razón para llevarlo seguramente en limitado a lo mejor ni entra en el mazo ¿de acuerdo? aunque las estadísticas no son malas del todo sería una criatura de relleno si no tuviese artefactos ni equipos en mi bueno todos los equipos son artefactos si no tuviese artefactos en mi mazo y en construido en un mazo de artefactos podría llegar a ver el juego pero lo más probable es que esta es la típica carta que queda en el olvido y que jamás se juega siguiente carta Débora Recuerdos por 2 es un 2-1 azul negro o sea Dimir ese tipo de criatura pesadilla y dice siempre que una o más cartas vayan a tu cementerio desde tu biblioteca obtiene más 1-1 hasta la final de turno y no puede ser bloqueado este turno es una pena que solo sea durante tu o sea hasta la final de turno que no sea un contador más 1-1 se hace un bloqueado fácilmente pero hay que tirar cartas del mazo al cementerio hay bastantes cartas que hacen eso en estándar de acuerdo pero aún así no sé si es razón suficiente para jugar esta carta a ver por 3 pon la primera carta de tu biblioteca en tu cementerio ah vale pagando 3 se hace a sí mismo un bloqueado y gana más 1-1 automáticamente porque pones una carta del top de tu mazo en el cementerio o sea él por sí mismo ya lo hace vale en limitado esta carta es bastante buena en limitado por 2 es un 2-1 bien rellenas la curva pero tiene una habilidad de imbloqueabilidad aunque sea pagando 3 aunque sea caro gana más 1-1 o sea pega de 3 pagando 3 imbloqueable está bastante bien de acuerdo me recuerdo un poco había una tierra de qué colección era aquella tierra no me acuerdo del nombre es claro como no juego modern no me acuerdo del nombre pero había una tierra que pagando 3 se activaba y era un 3-2 imbloqueable también y era parecido me recuerdo un poco a esto vale la carta es buena entonces es buena es buena para limitado y para construido que además habrá ocasiones en las que tiras cartas de tu biblioteca al cementerio directamente sin tener que pagar 3 con esto vale y lo has hecho gratis o lo que sea y puedes atacar con un 3-2 sin más y además puede ganar más 1-1 varias veces si van por ejemplo dos cartas al cementerio de golpe gana más 1-1 pero si van otras dos más pues gana otro más 1-1 o sea si pagas 6 gana más 1-1 dos veces o sea que no está mal vale es por cada vez que vayan cartas a tu cementerio desde tu mazo por cada vez que vayan cartas una o más vale perfecto entonces ya digo para limitados bastante buena carta va a ganar muchas partidas esta carta y en construido en construido sinceramente es que en construido no es tan mala pero no creo que se vaya a jugar porque requiere un mazo muy específico muy concreto y además para qué quieres o sea dónde encaja esta carta en un mazo de cementerio es cierto que podría pero es que pega de 2 o de 3 tampoco tampoco es para tanto para construir para construido no creo que se juegue pero el limitado es bastante buena surcadora de sueños por 6 de maná es un 3-5 vuela vínculo vital solo por 6 de maná un 3-5 vuela vínculo vital ya sería jugable en limitado que lo sepáis esta carta ya en limitado va a ser una bomba casi seguro y en construido de momento no no es suficiente por 6-3-5 vuela vínculo vital así que leamos las otras 3 habilidades que tiene esto es una bestia buscada esto tiene 5 habilidades este bicho primera habilidad siempre que robes una carta gana más 1 más 0 o sea que todos los turnos como robas carta de turno va a pegar de 4 vale ya está más interesante en limitado ya es una bomba total vale en construido sigue sin ser jugable aunque esté bien ojo en construido es más fácil robar cartas extra en un turno robar 2, 3 cartas y que gane más 2 más 3 aún así no sería jugable solo por eso vale siempre que ataque robas una carta vale ahora ya sí en construido es un 5 estrellas de acuerdo porque cada vez que atacas vas a robar una carta extra en limitado es un 5 estrellas perdón quería decir en limitado son 5 estrellas ya con estas primeras partes del texto y todavía no he leído la última y en construido en construido el problema es que es muy lento por coste 5 coste 6 coste 4 tienes planeswalkers que dan mucha ventaja de cartas que ganan la partida ellos solos vale coste 4 coste 5 6 es que esto es un coste 6 es mucho coste pero lo veo lo veo en un mazo de control o sea pensad en gatwick gatwick pagando 6 robas automáticamente 3 cartas pones un 3-3 en mesa pero es que esto es mucho mejor vuela vínculo vital gana más 1 maestro cada vez que robas carta uff uff los mazos de control de azorius podrían llevar una o dos copias de esta carta como finisher o como carta de ventaja de cartas no es mala del todo es jugable vale para construir no se si al final acabara viendo juego porque es la típica carta que al tener un coste tan alto cuando entra en juego es tarde digamos entonces ya es menos relevante pero bueno aun así en limitado son 5 estrellas una bomba absoluta quien tenga esto en limitado va a ganar y luego última habilidad que no he leído descartar una carta gana la habilidad de antimaleficio encima se hace se da protección a sí misma y se gira eso es lo malo se gira entonces ya no podrías atacar o bloquear con ella pero aun así el hacerla antimaleficio que no puedas hacerla objetivo ni con hechizos ni con habilidades del oponente la convierte en un absoluto 5 estrellas en limitado y muy buena en construido creo que en construido se va a jugar tiene muy buenas habilidades su arcada de sueños se acabará jugando en construido los mazos azul blancos de control ya digo una copia o dos es posible que lleven porque gana la partida básicamente encarnación enigmática por 4 simic vale 2 sin color si verde azul dice que al comienzo de tu paso final puedes sacrificar otro encantamiento vale él en sí mismo es un encantamiento y puedes sacrificar otro encantamiento y si lo haces buscas en tu mazo una carta de criatura con coste de manada convertido igual al del encantamiento más 1 pones la carta en el campo de batalla y luego barajas tu mazo vale vamos a ver esta carta huele a mazo de combo y tal mazo de encantamientos pero claro ojo también busca criaturas de encantamiento y también puedes sacrificar criaturas de encantamiento o sea que puede retroalimentarse con habilidades con criaturas con habilidades de entrar en juego al final del turno lo va a hacer por primera vez de acuerdo o sea tú lo juegas este turno y si ya tenías otro encantamiento este turno pues ya vas a poder sacrificar ese encantamiento y buscarte una criatura lo suyo sería buscar cosas que sea un mazo con habilidades de entrar en juego vale la carta me gusta y creo que se va a jugar creo que es posible que si hay un mazo de encantamientos en estándar sea un poco en torno a encarnación enigmática otras criaturas de encantamiento y otras criaturas con buenas habilidades de entrar en juego eso del más 1 con el coste más 1 creo que le da mucho juego al asunto se va a jugar esta carta va a ser muy buena creo que va a haber un mazo con esto creo que va a ser bueno en el mazo de encantamientos creo que es una de las cartas que le da viabilidad al mazo de encantamientos en construido vale y el limitado el limitado es más delicada vale porque el limitado no solamente requiere que tengas encantamientos en juego sino que requiere que tengas alguna criatura en el mazo con un coste igual más 1 a ese encantamiento sacrificado porque tiene que tener exactamente ese coste vale entonces llega un punto en el cual a lo mejor fallas y tal entonces la veo un poco peor en el limitado en el limitado la querría jugar sí pero en un mazo ya con muchos encantamientos y muchas criaturas de encantamiento para asegurarme de que le saco partida y con una buena curva de mana que tenga criaturas de coste 1 2 3 4 5 6 que sean criatura y que pueda buscarme con este encantamiento no lo veo malo para limitado lo veo que requiere un mazo un poco más orientado a encantamientos y en construido creo que se puede construir un mazo en torno a él bueno creo ya lo veremos eutropia la doble favorita por 3 un 2 2 es criatura legendaria es hechicero y es humano y tiene la habilidad de constelación que es cuando entra un encantamiento en juego hace algo y este lo que hace es pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo y esa criatura además gana volar normalmente cada turno que juegues un encantamiento esto gana un contador más uno esto o cualquier otra criatura y volar volar es hasta el final del turno vale pero el contador más uno más uno se queda o sea que es muy probable porque si construyes un mazo con esta carta es porque llevas muchos encantamientos por ejemplo porque llevas encarnación enigmática es muy probable que esta criatura por ejemplo sin ir más lejos gane más uno más uno o sea sea un 3-3 que vuela ese turno en el cuarto turno o otra criatura que tú tengas vale la criatura la carta es buena es buena o sea para limitado es muy buena de hecho en limitado es buenísima en limitado es muy buena es una razón para jugar si mi que el limitado más uno más uno y volar una criatura cada vez que juegas un encantamiento con la cantidad de encantamientos que hay es muy útil en limitado es muy buena y como digo jugadla vale si tenéis acceso a sus colores y en construido construido es un poco peor vale en construido es un poco peor un poco bastante peor pero en el mazo de encantamientos podría funcionar que pena que Eutropia no sea encantamiento si esta criatura fuese encantamiento en sí misma molaría muchísimo más porque podrías jugar una segunda Eutropia y se dispararía su habilidad con encarnación enigmática podría molar bueno ya digo que en el mazo bueno no sé ya veremos ya digo para construido creo que es bastante más floja le falta ser criatura de encantamiento para realmente ser muy buena pero no es mala del todo no creo que se juegue no creo que se juegue en construido nunca Galia de la Danza Infinita por 2 es un 2-2 es una criatura legendaria es sátiro tiene prisa es una oh va a haber mazo de sátiros oh ya estoy deseando jugar el mazo de sátiros ya estoy deseando jugar el mazo de sátiros gana más uno más uno todos tus sátiros ganan más uno más uno y prisa vale o sea muy bueno para un mazo de sátiros hay bastantes sátiros en esta colección y hay alguno que es bueno así que ojo mazo de sátiros incoming siempre que ataques con 3 o más criaturas puedes descartar una carta al azar y si lo haces robas 2 cartas vale si no tienes cartas en mano no puedes descartar una carta vale entonces no podrías robar 2 cartas pero si te queda una única tierra una montaña que ya no quieres atacas con 3 o más criaturas descartas esa tierra y robas 2 cartas está bastante muy buena esta carta es legendaria es legendaria una pequeña pega que tiene pero aún así bueno un mazo de sátiros con 4 galias de la danza infinita lo veo lo veo venir ¿será bueno en construido? no lo sé habrá que ver cuántos sátiros hay y cómo de buenos son porque es una cosa que así de pronto no me acuerdo no sé cuántos hay ni cuánto ni cuán buenos son pero podría desde luego lo vamos a intentar vale o sea en construido va a ser jugable esta carta dependerá de los buenos de los sátiros que haya alrededor de ella y luego el limitado el limitado es buena de por sí por 2, 1, 2, 2 prisas se puede jugar y como seguro que algún sátiro llevas más en rojo o en verde va a dar algo más a tus criaturas algo les va a dar y además cuando ataques con 3 o más criaturas te puede dar un poquito de ventaja de cartas si lo juegas bien dejándote esa típica última tierra en mano o sea es muy buena carta para el imitado es buena carta para el imitado y es buena para construido y la veremos jugar como mínimo casual para el mazo tribal de sátiros ya veremos si ese mazo luego es bueno o no Hactos, el intocable esta carta vi el spoiler cuando salió y vi que ha creado mucha polémica por internet en twitter la gente estaba comentándola por 4 es un 6-1 tiene que atacar obligatoriamente cada turno es muy agresiva coste 4 en un principio por 4 es un 6-1 sería malo sobre todo teniendo una pega que es que está obligado a atacar cada turno es legendario por cierto no puedes jugar un segundo Hactos bueno, puedes jugar pero muere muere uno de los dos y aquí viene la gracia cuando entra en juego eliges el número 2 el número 3 o el número 4 al azar normalmente esto sería tirar un dado y dices si en el dado sale 1-2 elijo el 2 si sale 3-4 elijo el 3 y si sale 5-6 en el dado pues elijo el 4 bueno, pues esta carta tiene protección contra todos tiene protección contra todo contra todo lo que tenga coste de mana convertido distinto a la carta que ha salido por ejemplo si sale coste de mana convertido 4 él tendría protección contra todo lo que no tenga coste 4 lo que tenga coste 4 le puede hacer daño le puede hacer objetivo le puede bloquear etcétera, etcétera pero una carta de coste 1 de coste 2 de coste 3 de coste 5 6 el resto de cartas digamos que tiene protección contra ellas entonces la carta es buena es bastante buena ¿vale? esa carta es bastante buena ¿se llegará a jugar? no lo sé yo realmente para estándar es que es un coste 4 en boros yo creo que en boros con coste 2 3, 4 creo que hay cartas incluso mejores que esta por ejemplo una Aurelia no me parece que sea peor que Hactos me parece incluso mejor ¿vale? no tiene protección lo sé pero no solamente con protección las cartas se hacen buenas ¿vale? Aurelia tiene un poder de victoria bastante potente y no se está jugando prácticamente nada Aurelia por ejemplo por decir un ejemplo cualquiera en boros ¿no? y entonces y tampoco tiene protección contra todo dicen claro la carta está inspirada en el famoso talón de Aquiles ¿no? Aquiles era invencible era era perfecto era todopoderoso era bueno todopoderoso pero era invencible ¿vale? era indestructible salvo tenía un punto débil que era su talón ¿vale? si le daban en el talón o le hacían daño en el talón perdía moría lo que fuese ¿vale? de hecho muere por eso spoiler aquí les muere porque le dan con una flecha en el talón porque era indestructible por lo demás ¿no? era invencible bueno pues esto es lo mismo es Hactos es un poco Aquiles ¿no? entonces él es indestructible es invencible él tiene protección contra todo excepto si le tocan en su talón que sería ese coste que te sale del dado si justo es una carta de coste 3 te lo matan fácilmente realmente yo creo que la carta no es buena ¿vale? creo que no es buena porque tiene un coste alto aguanta muy poco se le puede matar de muchas maneras ¿vale? una ira de calla lo mata igualmente un bramido del carnarium lo mata igualmente hay muchas 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 cartas que lo matan y ya digamos si encima te sale es que es coste 2-3-4 casi todo el removal casi todas las cartas están en coste 2-3-4 entonces va a tener protección contra todo excepto contra uno de esos tres costes y en uno de esos tres costes el oponente va a tener siempre algo yo creo ¿vale? entonces creo que no es bueno en construido y creo que en limitado en limitado en limitado creo que en limitado es mejor que en construido en limitado si lo jugaría porque como mínimo lo vas a poder intercambiar por una carta del rival ya que pega 6 ¿de acuerdo? como mínimo y si el oponente no tiene justo nada del coste que ha salido 2-3-4 es una carta bastante molesta en juego el primer turno va a hacer un bloqueo siendo protección contra esos costes excepto el que haya salido y va a hacer un buen bloqueo y luego ya a partir va a empezar a atacar de forma casi ineludible para lo oponente creo que en limitado es bueno lo jugaría seguro en limitado pero en construido yo creo que no va a encontrar el mazo ya lo veréis como al final no se juega por mucha posibilidad que tenga de ser bueno y tal creo que al final no se va a jugar héroe de los nativos de Nyx por 3 es un 2-2 otra es criatura de encantamiento ¿vale? por cierto importante por cierto el dibujo quien juega League of Legends sabe que es Pantheon ¿vale? hay un personaje de League of Legends que es exactamente igual que él pero ya no digáis no, pero hombre se ve que eso es un soldado griego todos tienen ese aspecto no, no no es que sea un soldado griego es que Pantheon lleva exactamente esa misma armadura igual el mismo casco un escudo es Pantheon ¿vale? bueno, no lleva lanza porque Pantheon lleva lanza pero el soldado de detrás sí que lleva lanza vale, diréis no, pero es que Pantheon lógicamente el personaje de League of Legends está inspirado en los guerreros griegos los soldados griegos son las hazañas heroicas como pone ahí en el texto de la ambientación vale, sí, tiene razón pero vamos yo lo veo un friki lo lee, lo ve y dice ah, mira Pantheon ¿vale? a eso me refiero bueno, pues cuando el héroe de los nativos de Nyx entra al campo de batalla creas un token 1-1 bien y luego siempre que un hechizo hace objetivo al héroe de los nativos de Nyx las criaturas que controlas obtienen más o más cero o sea que por tres pones dos criaturas en juego un 2-2 y un 1-1 y luego si le haces objetivo con un hechizo todas tus criaturas ganan más o más cero creo que es una buena carta en limitado porque un 2x1 en limitado siempre es bueno ese encantamiento es algo que juega a su favor te va a dar sinergias con otras cartas está guay pero en construido creo que no creo que he construido el mazo de pluma que es un mazo de hacer objetivo a tus propias criaturas creo que tiene cartas mejores que esta ¿vale? y por tres es un 2-2 al fin y al cabo aunque pongas un 1-1 pero en limitado es bueno en limitado sí que lo si tengo un mazo de buenos obviamente esta carta la jugaré e intentaré incluso construir algo en torno a ella para poder hacer objetivo a mis criaturas ¿no? bueno en concreto al héroe vale vamos a por Clotis el dios Grul Ojo porque solamente cuesta 3 que un dios cueste 3 lo hace muy peligroso claro los dioses de 2 colores los dioses monocolores pedían devoción 5 este pide devoción 7 porque te vale tanto la roja como la verde y es más fácil de juntar la devoción él por sí mismo ya aporta 2 de devoción además ¿no? así que exige devoción 7 al menos para que sea criatura ¿vale? bueno pues por 3 un 4 o 5 indestructible sería muy tocho el problema es que devoción 7 no cuentes con ella va a ser muy difícil conseguirla en general vale lo importante si no es criatura es solamente un encantamiento ¿y qué tiene este encantamiento? dice que al comienzo de tu fase principal pre-combate antes del combate en tu fase principal exilias una carta objetivo de un cementerio de cualquier cementerio tuyo o del oponente eso va a ser fácil porque casi seguro que alguna carta va a haber en algún cementerio si lo haces ah no si era una carta de tierra te da mana rojo o mana verde vale o sea que te da mana extra ¿vale? si es una tierra con fetchlands va a funcionar mucho mejor o con pasajes encantados ¿no? por ejemplo en estándar vale de lo contrario si no es una tierra pues vas a ganar 2 vidas y hace 2 daños a cada oponente vale cuando sale esta carta hace civil spoiler la gente también se lleva mucho las manos a la cabeza porque es demasiado buena y tal y cual es mejor en formatos antiguos modern legacy y tal porque hay muchas fetchlands y siempre va a haber tierras en los cementerios ¿vale? en estándar en estándar normalmente no va a haber tierras en los cementerios puede que haya una vez o dos por partida una tierra en un cementerio y puedas exiliarla precisamente por el pasaje de leyenda estás un poco obligado tú mismo a llevar pasaje de leyenda para poder sacar semana roja o semana verde extra en estándar ¿vale? o sea te permite en el cuarto turno jugar algo de coste 5 por ejemplo una nisa ¿vale? o sea teniendo en cuenta que lo que puedes buscarte es una nisa en el cuarto turno que nisa aporta dos verdes más a la devoción está bastante guay si no es una tierra lo que exilias eso sí como exilia todos los turnos algo haces ganas dos vidillas y haces dos daños al oponente hace un drenar vida de dos ¿no? podríamos decir no creo que la carta sea tan buena yo no sé si un mazo rojo o verde o un mazo gruel querría jugar esta carta la mayoría de las veces no va a ser criatura ¿vale? es muy difícil llegar a la devoción 7 lo vamos a ver si haces un mazo muy aposta de devoción pues bueno a lo mejor sí pero va a pasar que si haces un mazo con mucha devoción el oponente va a tener formas a ver el oponente también juega ¿vale? entonces es muy como digo te van a quitar la devoción siempre llegar a 7 es complicado entonces no contéis muchas veces con que esto vaya a ser una criatura 4 o 5 indestructible ¿vale? y el hecho de que a veces de mana y la mayoría de las veces no te va a dar mana se debe drenar vida de dos por turno mientras haya cartas en los cementerios va a haber siempre cartas en los cementerios en este formato creo que no es suficiente justificación para llevar además es legendario ¿vale? si yo tuviese un mazo gruel a lo mejor un par de copias de Clotis llevaba ¿vale? mazo gruel agresivo de estándar ¿vale? o sea venga va a intentar ser lo más objetivo posible creo que Clotis es jugable que vamos a ver una o dos copias en los mazos gruel ¿vale? y que con el paso del tiempo veréis como al final se acaba dejando de jugar creo ¿vale? a lo mejor me equivoco y es justo lo contrario al principio no se juega y al final se le lleva de 4 en 4 porque es buenísimo creo que no se va a jugar en construido ¿vale? realmente y en los formatos antiguos donde puedes sacar esa mana extra es justo el formato en el que no quieres jugar por 3 una carta que no hace nada ¿vale? no hace nada básicamente más que dar esa mana para el siguiente turno o ese drenar vida de 2 que es insuficiente para model entonces yo creo que es una carta creo que al final en construido se acabará no jugando ¿vale? que no es buena para construido creo me estoy aquí tirando un poco a la piscina pero bueno quien quiera dar su opinión de las colecciones y de las cartas nuevas antes de que salgan tirándose a la piscina y jugándosela que ahí se haga su canal de May y hace sus vídeos y lo cuenta y da su opinión ¿vale? aquí soy yo el que se arriesga y soy yo el que se tira a la piscina yo creo que Clotis no se va a jugar que me equivoco pues me equivoco no pasa nada nos echamos unas risas y ya está y que no se juega pues mira he acertado ¿vale? yo creo que no se va a jugar en limitado en limitado creo que es peor que en construido incluso y creo que es malo yo creo que en limitado salvo que tuviese un mazo grull que yo estuviese muy seguro de que voy a poner muchos permanentes en juego voy a tener mucha devoción no jugaría esta carta pasa a la siguiente Croxa esta en cambio sí que me ha gustado mucho ya vi el spoiler Croxa titán del hambre mortal por 2 es un 6 6 Watt mucha estadística ¿no? por 2 es un 6-6 es muchísimo cuando entra en juego lo sacrificas a menos que hayas pagado su coste de escapatoria o sea a menos que hayas jugado con escapatoria lo sacrificas ah o sea que por 2 es un 6-6 que se muere automáticamente ¿vale? entonces lo puedes jugar por escapatoria si está en tu cementerio puedes pagar 4 y ojo exiliar otras 5 cartas que no es no es tontería no es fácil y entonces lo puedes jugar pagando 4 o sea que esta criatura realmente por 4 es un 6-6 ¿vale? veámoslo objetivamente por 4 y exiliando otras 5 cartas de tu cementerio es un 6-6 jugándolo desde el cementerio ¿vale? ¿cuál es la gracia de este bicho? es que yo creo que la gracia la gente no se da cuenta no es por 2 un 6-6 o por 4 un 6-6 es que yo creo que la gracia está en el texto del centro para mi gusto la carta es buena por lo que está en medio si entra al juego o ataca cada oponente se descarta una carta ¿vale? y si el oponente descarta una carta espérate ojo al texto porque es súper enrevesado dice luego cada oponente que no descartó una carta que no sea tierra veamos cartas que no son tierra el resto de cartas conjuro criatura instantáneo encantamiento si el oponente no descartó un conjuro criatura encantamiento instantáneo o lo que sea pierde 3 vidas ¿vale? o sea que si descarta una tierra o no descarta nada porque no tiene cartas en mano y por eso el texto estará enrevesado el texto es muy enrevesado porque si el oponente no tiene cartas en mano y no descarta ninguna carta entonces creo que también pierde 3 vidas esta es la carta que ahora hay que probarla para ver si lo que digo es cierto pero creo que es eso entonces si el oponente descarta una carta si el oponente no descarta una carta que no sea tierra es decir si no descarta un conjuro encantamiento criatura instantáneo artefacto si no descarta una de esas cartas entonces pierde 3 vidas ya sea porque está descartando una tierra o porque no descarta nada ¿vale? porque no tiene cartas en mano así que si descarta tierra es que podría haberlo resumido así si el oponente descarta una tierra o no descarta nada pierde 3 vidas habría sido más fácil de leer creo que por eso el texto está enrevesado porque quieren decir exactamente eso pues creo que la habilidad principal es esa pagas 2 le descartas una carta al oponente y le haces 3 daños ya está dame un mazo rack 2 agresivo de chispas que voy a meter 4 crocsas de estos así de sencillo y luego más adelante si puedo pagar 4 y exiliar 5 cartas de mi cementero pues toma por 4 te pongo un 6-6 en mesa que cada vez que ataca te descarta otra carta y si descartas una tierra o no descartas nada te hace otros 3 daños es que la parte potente de la carta está en el texto central que es donde nos ha fijado la gente yo creo creo que la carta es buenísima en construido que se va a jugar hasta la saciedad va a haber un mazo rack 2 agresivo seguro con 4 crocsas el mazo rack 2 agresivo que se está jugando hoy en día va a cambiar totalmente y va a llevar 4 crocsas seguro seguirá llevando sus filovascuas y seguirá llevando sus registradores pútridos pero va a meter 4 crocsas seguro y luego en limitado es igual de buena que en construido básicamente pero requiere rack 2 rojo-negro claramente pero creo que es igual de bueno en limitado que en construido aunque sea legendaria 4 copias de 4 en 4 es el cual ya lo veréis para mi gusto es de las mejores cartas de la colección que he visto hasta ahora me parece mil veces mejor crocsa que Clotis vaya nombre esto si que no lo voy a aprender en la vida vale cunoros candeatreos por 3 es un 3-3 buenas estadísticas con vigilancia amenaza y vínculo vital pedazo pedazo de estadísticas solamente con todo esto ya es jugable en construido vale por 3 es un 3-3 vigilancia amenaza vínculo vital es difícil de bloquear puede atacar y bloquear porque tiene vigilancia y encima tiene vínculo vital o sea es una buena carta para construido se va a jugar en algún mazo va a encontrar un huequecillo ya lo veréis para limitado obviamente ya solo con esto es 5 estrellas por 3 es un 3-3 vigilancia amenaza vínculo vital 5 estrellas en limitado bien construido ya digo solo por eso es jugable y pero es que tiene otras 2 habilidades más a ver que dicen las cartas de criatura en los cementerios no pueden entrar al campo de batalla perfecto es una carta diseñada contra croxa precisamente es una carta diseñada contra cartas con escapatoria vale es que croxa es buenísimo es que lo estoy pensando es que claro cuando juegas con escapatoria entra en juego y lo oponente tiene que descartarse y si no se descarta o se descarta en tierra pilla otros 3 daños y luego cada vez que ataque lo mismo es que va a ser un mazo es que es buenísimo bueno pues kunoros evita que puedas jugar con escapatoria croxa por ejemplo evita que las cartas del cementerio puedan entrar en juego es bueno contra los fénix arco brillantes de gremios de ravnica que ya se nos han olvidado pero son buenos siguen existiendo ya lo veréis como vuelven esta carta es muy buena de banquillo muchos banquillos la van a llevar solamente por esta habilidad de que las cartas de criatura en los cementerios no pueden entrar al juego de hecho se puede jugar en formatos antiguos no solamente en estándar en magic arena y luego además la última habilidad dice que los jugadores no pueden lanzar hechizos desde los cementerios o sea otra es muy buena es una carta hombre si tu mazo si tu mazo es de cementerio de jugar cartas desde los cementerios o de que vuelvan desde los cementerios pues no puedes llevar kunoros pero en general la carta es muy buena en cualquier mazo blanco o negro que no lleves sinergias con el cementerio la carta es buenísima y se va a jugar porque te aporta muchísimo valor por sí misma es otra carta como digo mal diseñada en el sentido de que tiene 5 habilidades por 3 es un 3-3 con 5 habilidades es buena porque sí y no me gusta eso en los diseños cartas buenas porque sí no me gustan es buena porque tiene mil habilidades buenas ya está ¿no? como la bestia buscada es buscarlo fácil ¿no? digamos esperamos yo digo esta carta se va a jugar fijo 100% en construido algún mazo va a querer jugarla seguro de base y otros muchos de banquillo es que va a ser necesaria ¿vale? va a ser necesaria para que controle este estándar va a ser buenísima esta carta de las mejores cartas de la colección también y en limitados 5 estrellas me encanta me encanta la carta la quiero jugar ya de hecho de hecho ya lo vais a ver venga sigo leyendo que me voy por las ramas quimera traviesa por 2 es un 2-2 vuela ¿vale? rojo azul ya hay unas cuantas que tú las con más o menos estas mismas habilidades y dice que siempre que lances tu primer hechizo durante el turno del oponente hace un punto de daño a cada oponente y adivinas 1 vale en limitado es muy buena por 2 es un 2-2 bueno en limitado está bien que además va a poder hacer algún daño extra alguna vez y hacer adivinar 1 está bien pero al final para construido creo que no actualmente en estándar creo que tenemos por 2 2-2 vuela prisa ¿vale? que creo que es mejor que esto ¿vale? y además es elemental la criatura a la que me estoy refiriendo tiene más sinergia con cosas esto es una quimera si hubiese sido elemental ojo pero al ser quimera ojo es criatura de encantamiento lo cual es un pequeño extra pero vamos en limitado es muy buena creo que se va a jugar bastante en limitado y hay que tener cuidado con ella pensar que hay una boladora muy buena por ahí en rojo-azul y luego en construido creo que no se va a llegar a jugar salvo que por ser encantamiento algún mazo diga ah pues venga como es encantamiento es un mazo de encantamientos pues esta quimera atraviesaba o hay por 2 un 2-2 vuela con una pequeñita habilidad extra y que además es encantamiento pero no creo que se llegue a jugar ya digo vale polucranos desencadenado estas otras cartas que ya también he visto el spoiler y de las que más se ha hablado vamos a ver es criatura legendaria es una hidra zombie por 4 de maná entra al juego con 6 contadores más uno más uno vale pero si la juegas con escapatoria entra con 12 contadores más uno más uno vale la escapatoria cuesta 6 o sea que por 4 es un 6-6 o por 6 es un 12-12 vale la carta es ya solo por eso es 5 estrellas en limitado porque gana partidas ella sola y además la puedes jugar con escapatoria bueno hay que pagar 6 y exilar 6 cartas del cementerio vale pero es factible es una cosa que ocurrirá sobre todo ya en el turno 6 7-8-9 va a ocurrir y vas a llevar algo en el mazo para poder tirar cartas al cementerio vas a poder hacerlo al menos una vez vale una vez en todas las partidas vas a poder hacerlo vale el caso sigo leyendo si fuera a recibir daño mientras tiene contadores más uno más uno sobre él previenes todo el daño vale pero removes esa misma cantidad de contadores más uno más uno o sea que si es un 6-6 y recibe 3 daños se convierte en un 3-3 y si recibe 4 daños se baja 2-2 vale o sea que es decir por cada daño que recibe pierde un contador más uno más uno eso es malo lógicamente vale es bastante malo de hecho la criatura va empequeñeciéndose simplemente con chumbloqueos de 2-2 es 3-3 te va haciendo cada vez más pequeña la criatura vale pero puedes pagar 3 y hacer que luche contra otra criatura o sea yo por 4 juego un 6-6 y en el siguiente turno pago 3 y lucha contra otra criatura y la va a matar pero él va a empequeñecerse claro porque si recibe 2-3-4 daños pues va a perder esa cantidad de contadores más uno vale sabéis una cosa todo el mundo está flipándose con esta carta y cree que es la mejor carta de la historia de Magic bueno no tanto pero exagerando la gente cree que es buenísima 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 y yo voy a tirarme la piscina otra vez ¿por qué? porque puedo porque es mi canal y yo creo el vídeo y bueno luego meto la pata pues os reís y si acierto diréis ah pues mira acertó creo que esta carta al final no se va a jugar porque en el gremio Golgari o sea en esta combinación de colores mejor dicho en la combinación de colores negra-verde Golgari creo que hay cartas similares de una calidad similar y que ni siquiera se están jugando algunas de ellas y es que ¿qué va a pasar con tu 6-6 por 4? pues que te lo van a matar o te lo van a exiliar según toque mesa o sea no digo que sea malo se puede llevar una copia o dos en un mazo Golgari ¿vale? creo que si una o dos copias se va a jugar no digo que no se vaya a jugar nada pero que tampoco es tan bueno creo que algún mazo Golgari que tampoco hay tantos va a los Golgari de aventuras pero es que precisamente es que es lo que digo es que en el Golgari de aventuras ¿quieres jugar esto? sí pues en lugar de Rankel te puedes meter este bicho pero es mejor este bicho que Rankel no estoy yo tan seguro de que esto sea mejor que una Rankel ¿vale? la Rankel es un 3-3 prisa abuela con tres habilidades que puedes elegir cuando hace daño de combate ¿no? buenas entonces yo no veo que esto sea sencillamente muy superior a una Rankel ¿de acuerdo? en cuanto a Removile en cuanto a agresividad o agresión o lo que sea en limitado es brutal ¿vale? sí que es cierto en limitado es una locura porque en limitado vas a poder matar una o dos criaturas de primeras con tu 6-6 ya digo atacar es que el objetivo es matar criaturas con esto la vas a poder jugar con escapatoria al menos una vez seguro en limitado y vas a poder seguir matando más criaturas o sea en limitado son 5 estrellas es una bomba absoluta y una partida sería sola en construido creo que es un poquito más floja de lo que la gente está pensando cuesta 7 digamos hacer la primera lucha y además va a perder esa cantidad de contadores más uno más uno cuando luche y se va a quedar en una birria ¿vale? entonces tampoco es que sea una locura de carta es buena pero vamos te la van a matar exiliar subir a la mano es que el ladronzolo atrevido de hecho puedes hacer pagar tres para que luche te la suben a la mano y adiós ya no ha luchado y encima has perdido el turno entero ¿no? así que la carta no es tan buena ¿vale? hay muchas formas ya digo de evitarla y tal ¿no? no es tan buena ya digo que en construido creo que se va a dar como mucho una o dos copias en los mazos Golgari que no hay muchas opciones en mazos Golgari ya digo porque la mayoría son de aventuras y quieren jugar aventuras no esto y en Golgaris agresivos ya digo hay cartas que son mejores que esta en Golgaris agresivos o similares quiero decir en cuanto al nivel de poder o calidad así que mi apuesta es que la gente al principio la va a intentar jugar una o dos copias o quizás alguna más en algún mazo y a largo plazo no se va a jugar ya lo veréis ya lo veréis como al final se acaba no jugando esta carta aquí la gente tirándose de los pelos yo me tiré mucho de los pelos y mirad como me quedé así que os recomiendo no tiraros mucho de los pelos Ascenso a la gloria por cinco un conjuro blanco negro orzop que dice elige uno o ambos vale puedes hacer una o las dos cosas regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al juego o regresa la aura objetivo de tu cementerio al juego es dos por uno en un mazo de encantamientos mola vale a ver quería leer esto las cartas de criatura en los cementerios no pueden entrar al campo de batalla un oros por ejemplo anula el Ascenso a la gloria vale por poner un ejemplo simplemente para que veáis lo que hacía con criaturas vale el aura si puede volver al juego pero la criatura no a ver Ascenso a la gloria me parece que es buena carta creo que se va a jugar bueno a ver miento se va a jugar en el mazo de encantamientos orzop si es que hay un mazo de encantamiento suficientemente bueno pues sí porque es un reanimator es una carta reanimate doble devuelve criatura es que solamente por eso por 5 devuelve una criatura del cementerio al juego hay que tenerla en cuenta para mazos de reanimate de devolver criaturas al juego pero es que además devuelve dos cartas criatura de encantamiento y hay encantamientos auras bastante buenos que dan prisa rollar dañar dos veces yo que sé es decir puedes buscar un combo fácilmente fácilmente con una criatura muy grande que le dé y con un aura que dé dañar dos veces por ejemplo y ganas de un ataque de acuerdo o que deprisa o arrollar ya me entendéis creo que ascensor la gloria es bastante buena carta en limitado es mejor todavía porque en limitado siempre vas a tener alguna criatura en el cementerio y en este metajuego seguro que alguna aura vas a tener también o vas a construir un mazo en torno a auras y en construido se va a jugar lo vais a ver que va a haber un mazo de auras y encantamientos va a ser bueno el mazo no lo sé eso habrá que verlo pero desde luego es jugable en el mazo de encantamientos de acuerdo me explico Polucranos es una carta mil veces mejor que Ascenso la gloria porque Polucranos no depende de nada por sí mismo es bueno porque es un 6-6 o un 12-12 con una habilidad buena de luchar Ascenso la gloria es peor carta pero puede que a la larga se acabe jugando más Ascenso la gloria que Polucranos Polucranos se jugará ya digo residualmente o ni se jugará en cambio Ascenso la gloria si hay un mazo de encantamientos de auras bueno con buenas criaturas que puedas reanimar o que quieras reanimar o te montas un mazo en torno a eso a lo mejor al final es una carta muy jugada en ese mazo en particular que os estoy diciendo puede que al final no se juegue en nada si no encuentra ese mazo pero la carta mola en sí y para el imitar ya digo que es bastante buena como mínimo regresas una carta de criatura de un cementerio al campo de batalla de tu cementerio mejor dicho venga siguiente carta Siona Capitana del Pileas por 3 es 1-2-2 es legendaria cuando entra al juego miras las 7 cartas del top que son muchísimas y puedes mostrar un aura y ponerla en tu mano y el resto en el fondo de la biblioteca en cualquier orden vale siempre que un aura que controlas se anexe a una criatura que controlas o sea siempre que juegues un aura sobre una criatura básicamente creas un token 1-1 de soldado humano en limitado creo que es bastante buena vale porque en limitado en un mazo celestia vas a llevar encantamientos y vas a pillar siempre alguno mirando 7 cartas joder muy mala suerte sería que no pillases ningún encantamiento y si no por 3 es 1-2-2 que siempre que pones un aura sobre una criatura pones un token 1-1 creo que es jugable en un mazo de auras en limitado vale para construido para construido en el mazo de encantamientos si es que existe verde blanco podría haber juego pero vamos lo más probable es que esta carta no se llegue a jugar nunca sacerdote de la masacre de Mojis por 2 es 1-2-2 me gustan este tipo de cartas raptos por 2-2-2 que dice que siempre que sacrifiques un permanente gana más 2-0 hasta el final del turno con la carta roja que vimos el otro día que era una criatura que por 2 era 1-1 que siempre que sacrificabas un permanente ponía un contador más 1-1 sobre sí misma y que además podía sacrificar criaturas para hacer un daño extra pagando 2 y girándola y esto y otras muchas cartas que hay de sacrificar este bicho es que puede pegar es que solo con el gato y el horno pega de 6 o sea es decir horno sacrifico mi gato pongo un token de comida devuelvo el gato sacrificando la comida esto gana más 2-0 dos veces es un 6-2 por 2 en el tercer turno vale pero es que además el mismo puede sacrificar criaturas o encantamientos pagas 2 y sacrificas otra criatura que no sea él o un encantamiento y gana además dañar primero hasta el final del turno ¡WALA! la carta es bastante buena en limitado es bastante buena puede pegar muchísimo y dañar primero la va a hacer muy difícil de bloquear en muchas ocasiones es más difícil sacrificar permanentes en limitado o construir un mazo de sacrificar pero en limitado es buena seguro que se va a jugar mucho y en construido en el mazo rack 2 de sacrificar me parece una burrada por cierto una cosa el croxa cuando dice sacrificarlo ¿verdad? vale cuando croxa entra al campo de batalla sacrificalo a menos que haya escapado es decir que juego sacerdote en el segundo turno ¿de acuerdo? y en el tercer turno juego un croxa el oponente se descarta de una carta que si no es tierra o no se descarta carta recibe 3 daños y esto gana más 2 más 0 automáticamente y pega de 4 ¿vale? a modo de ejemplo o sea que esta carta va a ser muy buena en construido y se va a jugar seguro perspicacia asombrosa blanco azul azorius un aura que le da más 1 más 1 y vínculo vital a una criatura y además siempre que haces en un jugador robas una carta ¿what? esta carta es muy buena es una curiosidad obsesiva es una curiosidad obsesiva por un man a más pero es una curiosidad obsesiva vuelve la azorius flyers si, si, si vale que cuesta 2 ¿de acuerdo? la curiosidad obsesiva solamente costaba 1 azul ¿vale? pero esto daba vínculo vital también y estamos en un metajuego en una colección de encantamientos va a ser factible sacarle partido a esta carta primero al ser un aura da devoción tengámoslo en cuenta dados de devoción azul blanco azul o blanco mejor dicho luego por otro lado tiene vínculo vital es una extra que no tenía la curiosidad obsesiva siempre que la que te hace daño de combate a un jugador robas una carta vale daño de combate ¿vale? no vale cualquier otro tipo de daño que hagas a un jugador no es una curiosidad obsesiva es un pelín peor que una curiosidad obsesiva ¿vale? pero facilita o posibilita que el mazo mono blue tempo de curiosidad obsesiva pues bueno le metes esplash a blanco que de hecho ya existe el mazo de voladoras azul blanco y le metes las perspicacias de las perspicacias asombrosas ventaja de cartas va a llevar 4 copias le metes unos poquitos más de contes bueno habría que cambiar mucho el mazo azul y frayes pero ojo la carta perspicacia asombrosa es una carta que se va a jugar en construido 100% seguro en mazos de voladoras y ya hay mazos de voladoras que son dignos son buenos mazos de voladoras hay gente que ha llegado a mítico con mazos de voladoras aquí en el canal lo hemos demostrado lo hemos visto además lo bueno que es el mazo lo hemos jugado hemos hecho una serie para ese mazo y esto lo hace un poquito lo hace un poquito mejor el mazo yo creo también habrá que cambiarlo ¿vale? para meter cartas de protección para que no te maten la criatura y te hagan 2x1 habrá que meter counters cartas de protección pero sigue siendo bueno ¿vale? se va a jugar seguro y el limitado también es bueno yo creo más 1 más 1 vínculo vital y robas carta con 10 años sobre todo si tienes alguna criatura con evasión volar o algo así que es muy fácil en la combinación azul-blanca es bueno el limitado es muy bueno en construido se jugará que veréis Uro, titán de la ira de la naturaleza por 3 es un 6-6 empezamos bien es criatura legendaria gigante y anciano y dice que cuando entra al campo de batalla lo sacrificas a menos que lo hayas pagado por escapar con la escapatoria mejor dicho vale vamos a mirar la parte escapatoria por 4 y exilando otras 5 cartas es un coste bastante alto es un 6-6 por 4 un 6-6 no es ninguna locura ¿vale? hay bastantes criaturas que por 4 son 5-5 6-6 y no se están jugando ¿vale? o sea no es suficiente lo importante viene aquí siempre que entre al juego o ataque ganas 3 vidas y robas una carta ¿vale? o sea si lo juego por 3 y muere da igual porque lo he jugado gano 3 vidas o sea por 3 gano 3 y robo una carta está bien muchos mazos de control mid-range tal van a querer jugar esta carta solamente porque por esa ventaja o ese turno no es un turno perdió del todo ganas 3 vidas robas una carta y además luego puedes poner en el campo de batalla una carta de tierra de tu mano ¡ala! no había visto esta carta es la primera que la leo ¡wala! se va a jugar de 4 en 4 en muchos mazos los mazos ramp verde azul simic ya por eso a mucha gente me lo está poniendo en los comentarios se puede hacer una simic ramp muy buena con esta colección es cierto esta es una de las razones esta carta o sea es buenísima por 3 robas o sea ganas 3 vidas robas carta y después de haber robado la carta si tienes una tierra de malo la puedes poner en juego y además enderezada ¿vale? eso por 3 y eso cada vez que cada vez que lo juegas o sea cada vez que entra en juego o cada vez que ataque o sea luego cuando lo juegas el siguiente turno pagando 4 y exilando otras 5 cartas del cementerio cuidado es un 6-6 entra en juego vuelves a hacer esa habilidad de ganar 3 vidas robar carta y poder poner una tierra extra y luego cada vez que ataque ¡oh! esta carta es buenísima obviamente en limitado es 5 estrellas en limitado es 5 estrellas si vas a Simic si vas a Verde Azul 5 estrellas esta carta gana la partida de Asola y en construido también es buenísima para la Simic Ram 4 copias de esto en Simic Ram vale última carta dorada y ya vamos a por los artefactos bueno cartas sin colores en general no hay en colores que no sean artefacto en esta colección guarda de los encantados por 3 es un 4-4 arrolla ¿vale? empezamos bien y además dice que no puede atacar a menos que controles otra que dura con fuerza de 4 o más creo que en construido no se va a jugar de hecho en construido tenemos actualmente ya una criatura que por 3 es un 4-4 arrolla con una habilidad buena en lugar de mala ¿de acuerdo? se está jugando me refiero al rompechitos grull creo que es mil veces mejor que... bueno no es que crea es que es mil veces mejor que esto porque además tienes incluso la posibilidad de jugarlo como 3-3 con prisa ¿vale? el rompechitos grull le da mil vueltas a esta carta sin embargo podría haber un mazo grull muy muy agresivo con muchas criaturas que peguen mucho o con dopadores pues si tienes dopadores que se podría dar a jugar esta carta ¿vale? no es imposible que la llegamos a ver en un mazo deconstruido con 4 rompechitos grull y con 4 guardas de los encadenados sin embargo no creo que ocurra al menos hasta la rotación a lo mejor el año que viene cuando rote el rompechitos grull hace falta criaturas de este cielo en un mazo grull agresivo ¿vale? entonces este año no creo que se vaya a jugar por eso rompechitos grull ocupa su misma posición y es sencillamente superior ¿vale? limitado bloquear puede bloquear es una carta buena ilimitado por 3 es un 4-4 ¿vale? que puede bloquear y cuando encontraras una criatura de fuerza 4 más podrá también atacar arrollando entonces en un entorno como este que hay tantos dopadores en forma de auras y criaturas grandes también hay bastantes que peguen 4 pues va a poder atacar ¿vale? así que si en limitado es buena carta se va a jugar y en construido creo que no al menos este año seguro que no vale vamos a ver los artefactos dice altar del panteón la primera coste 3 tu devoción a cada color y a cada combinación de colores aumenta en 1 ¿vale? eso no es bueno o sea no es bueno porque al fin y al cabo estás jugando una carta que es incolora entonces que te dé devoción 1 a cada uno de los colores es un poco como decir vale pues juego un incoloro para que me dé 1 de devoción él por sí mismo no da ningún tipo de devoción por si es incoloro pues lo compensa con esto o sea que no es nada extra no es nada del otro mundo y da maná de cualquier color ¿vale? si controlas una deidad un semidios o un encantamiento legendario ganas una vida o sea es muy residual esta habilidad en construido no se va a jugar no creo que esto se vaya a jugar en construido demasiado malo y en limitado yo me apuesto bueno el limitado depende si el limitado es que no lo sé claro el limitado de teros si es muy lento y va a criaturas grandes altos costes pues sí se jugará al altar del panteón porque al fin y al cabo da maná las cartas que dan maná en limitado suelen ser buenas pero las de coste 2 cuando llegamos ya a coste 3 son un poquito peores ¿vale? tiene una ventaja que da maná de cualquier color puede que llegan es una vida pero esa vida es casi relevante o casi nunca la vas a ganar también ¿vale? entonces pero si los mazos son muy rápidos si el entorno de limitado de teros es muy rápido esta carta no se acabará jugando espada de bronce un equipo que por 1 da más 2 más 0 y equipas por 3 creo que la primera vez que salieron los equipos que fue en mi rodín año 2003 si no recuerdo mal fue cuando salieron los equipos por primera vez ¿vale? había un equipo que se llamaba bone splitter si no recuerdo mal y era igual que esto pero se equipaba por 2 esa carta nunca se ha llegado a jugar en construido así que esto peor todavía no se va a llegar a jugar en construido casi seguro ¿de acuerdo? y luego en limitado en limitado salvo que tengas un mazo con muchas criaturas voladoras o con evasión no lo vas a jugar tampoco ¿de acuerdo? así que es una carta que probablemente no la habíamos nunca construido y en limitado va a depender un poco eso de la cantidad de criaturas con evasión si llevas muchas voladoras pues sí te puedes meter las palabras si no yo creo que no lira cautivadora por 3 puedes elegir no enderezarla al principio de tu paso de enderezar y dice por X la giras y giras una criatura objetivo con fuerza X o menos que no se endereza no se endereza durante el paso de enderezar del oponente mientras la lira cautivadora permanezca girada no es mala carta para limitado ¿vale? porque bueno es un remover al fin y al cabo y para construido es demasiado lenta demasiado costosa no es suficientemente buena para construido yo creo muy costoso ¿vale? pagar 3 y luego otros 2, 3 o 4 para girar una criatura de fuerza X o menos y además si la criatura del oponente es muy grande pues tampoco la vas a poder girar así que bueno nada para construido es un 0 desde luego ¿vale? y para limitado si la metería seguramente en limitado le vas a sacar partido jugada en limitado escudo con espejo otro equipo ¿vale? por 2 da más 0 más 2 y antemaleficio y siempre que una criatura con toque mortal bloquea o sea bloqueada por esta criatura la destruyes o sea si le pasa ah mira escudo con espejo y en el escudo aparece reflejada la medusa no sé si conocéis la leyenda ¿de quién era? por cierto era Hércules ¿no? Hércules es el que se enfrentó a la medusa si conocéis la leyenda de Hércules y cómo se enfrentó a la medusa no quiero hacer spoilers por si acaso algún día leéis algún libro de estos o si veis la película alguna de las películas de Hércules me imagino que en todas las películas de Hércules que ha habido sale la medusa y sale la leyenda del espejo del espejo bueno se llama espejo escudo con espejo y de la medusa por no contaros mucha historia pero bueno tiene su historia detrás ¿vale? esta carta buscando si queréis la medusa el espejo Hércules y tal y lo veréis ¿no? bueno pues dice que es Hércules ¿no? creo que era Hércules el que se enfrentó a la medusa a lo mejor me estoy equivocando no soy muy bueno yo en mitología griega pero bueno el caso es que la temática de la carta está muy chula pero la carta es mala en construido solamente sería buena contra criaturas con toque mortal y hay muy poquitas bueno hay una que se me está ocurriendo ahora mismo que es la bestia buscada pero no sé si es razón suficiente como para jugar un equipo que en general luego no hace nada más que eso ¿no? y en limitado tampoco es justificable tampoco hay tantas cartas con toque mortal yo creo que no es buena en construido ni en limitado loto de Nyx por 4 entra girado eliges un color y te da una cantidad de maná de ese color igual a tu devoción vale esta es una carta complicada es legendaria es una especie de Black Lotus solo que no es el Black sino que es el de Nyx y puede dar un montón de maná puede dar a ver dependiendo de la devoción que tengas lo malo es que en sí mismo él es sin color o no pero pongamos que tenemos devoción 2, 3, 4 por 4 da 2, 3, 4 o 0 si no tienes nada entonces la carta creo que no es buena a lo mejor en un mazo muy específico con mucha devoción y tal pues puedes dar mucho maná pero a ver en estándar está actualmente en estándar no este año ya no está pero el año pasado en estándar teníamos el Loto de Ropel que era un artefacto que por 5 daba 3 manás de cualquier color siempre y no se jugó entonces no creo que esta carta la vayamos a ver jugar en estándar actualmente salvo que yo que sé efectivamente haya un mazo de devoción que es capaz de juntar devoción suficiente como para que esto merezca la pena pero tiene que dar como mínimo para que merezca la pena que dé 4 ¿vale? además entra girado es otro hándicap no, yo creo que al final esta carta en construido no se va a jugar y en limitado yo tampoco la jugaría en limitado porque es un generador de maná muy caro que entra girado y que muchas veces ni siquiera va a poder dar maná ¿no? y además en limitado siempre vas a 2 o 3 colores nunca vas a monocolor normalmente entonces te va a dar maná solo de la devoción de un color que hayas elegido además tienes que elegirlo bueno, sí, elegirlos pero cada vez que lo activas ya digo creo que en construido no se va a jugar y creo que en limitado es malo creo que tampoco merece la pena jugarlo lanza sombría por 1 la criatura equipada obtiene más 1 más 1 y además también arrollar y vínculo vital y se equipa solo por 1 ¿veis? esto es otra historia esta carta es mucho mejor que la que este equipo es mucho mejor que el que hemos comentado antes de hecho es legendario bueno, el caso es que más 1 más 1 vínculo vital y arrollar son muchas stats ¿vale? va a haber mazos de criaturas que van a querer jugar incluso esto de base no es ninguna locura llevar a esto de base en algunos mazos se equipa por 2 ah, he dicho que se equipaba por 1 no me he equivocado se equipa por 2 de mana de banquillo está guay también ¿vale? si tú tienes un mazo midrange y te enfrentas a un mazo agresivo quieres que tu criatura gane más 1 más 1 y vínculo vital ¿vale? pero ¿cuál es la gracia de esta carta? es que la gracia de esta carta no solamente es buena de por sí creo que es jugable en construido y es muy buena en limitado de por sí más 1 más 1 arrollar y vínculo vital es muy bueno en limitado se equipa solo por 2 se juega solo por 1 pero es que además la habilidad que tiene entre medias que no la he leído pagas un incolor un mana de cualquier color mejor dicho y los permanentes de tus oponentes pierden antimaleficio e indestructible hay bastantes cartas bueno, no hay a ver hay pocas cartas con antimaleficio pero algunas hay y hay bastantes cartas con indestructible bueno, pues pierden esas habilidades de antimaleficio e indestructible y por tanto las puedes destruir o hacer objetivo o lo que sea ¿vale? la carta creo que es bastante buena y muchos mazos en construido la van a querer jugar de base desde luego de banquillo de banquillo es buena de por sí incluso jugada sin criaturas la habilidad de poder quitar antimaleficio e indestructible puede ser útil para algún banquillo y en limitado es muy buena en limitado se va a jugar bastante ¿vale? porque claro, es rara o sea, en limitado no la vais a ver muy a menudo ¿vale? pero en limitado si te sale todos los mazos la van a querer jugar porque como es sin corona la vas a poder jugar en cualquier mazo farol guía de almas por 1 cuando entra en juego exilias una carta de un cementerio girándolo y sacrificándolo exilias todo un cementerio de un oponente y pagando 1 y girándolo robas una carta vale, ya ha habido cartas como estas en la historia de Magic no es la primera ni mucho menos no es mala carta contra cementerios de base se puede jugar la cuestión es que esta carta en un mazo de artefactos o en un mazo que la quieras llevar por si acaso la puedes jugar de base en construido perfectamente porque si no pagas 1, la giras la sacrificas y robas una carta es decir, la ciclas puedes ciclarla por 2 de maná la juegas por 1 y por 1 la sacrificas y robas carta entonces de base tampoco hace daño estas cartas a veces en metajuegos que abusan mucho de cementerios se ven incluso de base vale de banquillo es su hueco es una carta para el banquillo en construido la vamos a ver ya sea de banquillo o incluso a lo mejor de base en limitado yo creo que en limitado no merece la pena yo creo que en limitado no merece la pena ocupar un hueco con esta carta salvo que tengas a ver, lo que ocurre a veces en limitado es que te faltan cartas para completar tu mazo y entonces la metes para rellenar o puede ocurrir que tengas muchas bombas y quieras robarlas entonces metes esto para seguir robando y buscar esas bombas no creo que sea que sea buena idea meterla porque si si lo ponente tiene algo en cementerio guay y si no pues la ciclo porque cuesta 2 de manada perder 2 de manada entonces yo creo que en limitados en principio no deberíamos jugarla creo y en construido yo creo que se va a jugar bastante sobre todo de banquillo familiar del tomoturgo por 3 es 1-3 vuela que cuando entra el juego adivinas 1 creo que la carta es muy mala en construido y creo que en limitado también es mala porque por 3-1-1-3 si tiene un adivinar 1 es artefacto pero creo que es insuficiente vale carro tronador por 4 ojo que es un vehículo un tipo de carta muy peculiar es un 3-3 pero no es criatura vamos no es criatura no puede atacar ni bloquear salvo que lo tripules lo tripulas girando criaturas suficientes como para juntar fuerza 1 o más vale bien entonces daña primero arroya y prisa si tripula solamente por 1 me explico yo lo juego en el cuarto turno vale como tiene prisa si lo tripulo con 1-1 ya tengo un 3-3 daña primero arroya y prisa ese mismo turno creo que en limitado es jugable no creo que sea mala idea metértelo en tu mazo muchas veces vas a poder tripularlo el mismo turno que lo juegas bueno deberías poder jugarlo tripularlo siempre porque en limitado siempre hay muchas criaturas en juego entonces creo que en limitado es suficientemente bueno por 4 un 3-3 daña primero arroya y prisa está bien también puede bloquear vale y en construido es malísimo vale amoneto del viajero por 1 lo sacrificas buscas una tierra básica y la pones en tu mano por 1 y 1 vale estas cartas algunas veces las llegamos a ver en algún mazo deconstruido que tenga algo de silencia con artefactos pero en principio esto no se va a jugar en construido salvo que haya algo de silencia con artefactos en un mazo concreto pero en principio no se debería jugar y en limitado en limitado no es tontería llevarlo sobre todo si tu mazo tiene una mala base de maná o si vas a 3 o incluso 4 colores porque estás loco llevar a amoneto del viajero te va a ayudar en la base de maná bastante así que yo en limitado a ver si tengo una base de maná super estable y tal y no me sobran huecos en el mazo pues no lo meto porque también cuesta 2 vale cuesta uno jugarlo y otro activarlo pero pero si voy a un poquito a 3 colores y me da un poquito de miedo mi base de maná tengo algún hechizo de doble coste de color pues me meto el amoneto del viajero encantado en limitado vale y en construya digo yo no creo que se juegue alas de la arrogancia por 2 un equipo que le da volar a la criatura por cierto se equipa por 1 y puedes sacrificar este equipo para que la criatura equipada no pueda ser bloqueada este turno sencillamente y la sacrificas al final de del turno bueno no creo que sea una carta jugable en construido es cierto que puede dar volar o incluso inbloqueable directamente pero no es suficiente o sea hay cartas mejores que esta si quieres realmente necesitas dar volar o inbloquear una criatura tuya creo que hay cartas mejores que esta incluso y en limitado creo que tampoco es bueno este equipo los equipos estos que dan volar porque si sin más habilidades sin más extras o inbloqueable incluso no suelen ser buenos vale yo no creo que fuese a meter esta carta salvo que tengo un mazo de pinos si tengo un mazo verde de estos verdes con 5, 5, 6, 6 es mucho y tal unas salas de la arrogancia a lo mejor si metía pues para darles esa habilidad de volar o esa habilidad de inbloquear para poder ganar una partida que parece imposible vale las tierras por cierto las tierras han salido los 5 templos de colores opuestos el templo del abandono que es rojo-verde el templo del engaño que es azul-negro el templo de la iluminación que es blanco-azul el templo de la malice que es rojo-negro y el templo de la abundancia que es verde-blanco vale han salido los 5 combinaciones de templos que no habían salido todavía son tierras que están bien se van a jugar mucho en estándar y en limitado también las vas a jugar obviamente si vas a estos 2 colores que bueno entran giradas esa es la gran pega que tienen lógicamente pero adivinas uno y esa pequeña manipulación de biblioteca siempre es útil vale las comento así por encima porque ya las conocemos y no son nada del otro mundo campo de luna es una reedición que por cierto estaba el año pasado en estándar y vuelve ahora pagas 2 las sacrificas bueno las giras y las sacrificas y destruyes una tierra no básica que controle el oponente cada jugador tanto tú como el oponente os busquéis una tierra básica y la ponéis en juego esto sirve para matar tierras con buenas habilidades ¿de acuerdo? o bueno o tierras que den maná de varios colores y quieres evitar que tenga una tierra que dé maná de varios colores ¿de acuerdo? campo de luna la vamos a ver jugar de base la vamos a ver jugar de banquillo en limitado no creo que merezca la pena llevarla no viendo las tierras que hay yo creo que en limitado no la metáis vale no va a merecer la pena en absoluto vale pero en construido es muy buena se va a jugar de base y de banquillo laberinto de escofos es una tierra que da maná en cloro pero pagando 4 girándola remuevese del combate una criatura atacante o bloqueada al objetivo vamos a ver esta carta en limitado la vas a meter en tu mazo seguro ¿vale? la vas a meter porque tampoco te estorba demasiado y alguna vez vas a poder evitar que te ataque alguna criatura peligrosa del rival vale cuesta muchísimo cuesta 4 más la tierra son 5 es mucho pero si no tienes una base de maná muy exigente en cuanto a los colores pues la metes y ya está no va a pasar nada en construido no se va a jugar en construido es demasiado cara o sea salvo en una monocolor que te da igual meter una tierra en cloro que casi que no vas a hacer con ella nunca prácticamente nada en construido no creo que se vaya a jugar ¿vale? jamás ni de banquillo siquiera vale ¿qué más nos queda? las cotas desconocidas y terminamos es una tierra que da en color o pagando uno agrega maná de cualquier color es una tierra filtradora de maná en construido no se juega esto no se va a jugar jamás en construido y en limitado si tienes un mazo súper complicado a 4 o 5 colores te puedes meter las costas desconocidas pero vamos solamente en eso y luego aquí tenemos las tierras básicas que están chulísimas las tierras básicas de 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 teros más allá de la muerte que están guapísimas y ya digo si las podéis conseguir en magic físico en magic real en foil son súper buenas son súper bueno buenas no son igual de buenas que otras tierras básicas pero son súper bonitas y van a valer dinero ¿de acuerdo? bueno y aquí termina el análisis me lo he pasado genial haciendo este análisis creo que vosotros también porque lo he ido leyendo en los comentarios es una colección espectacular de las mejores colecciones que he visto jamás en mi vida creo que va a romper muchos formatos porque hay muchas cartas muy buenas pero bueno creo que van a ser daños controlables ¿vale? o sea que no va a ser el fin de magic lo que veo es que va a haber mucha diversión sobre todo mucha diversión y mucha pasión con esta colección wow han sido seis días muy intensos una hora por día o incluso más de una hora había una hora diez algún día ha sido un poquito menos algún día un poquito más de una hora seis días seis horas de análisis de la colección muchas gracias por haber seguido estos vídeos ha sido espectacular para mí es uno de los mejores momentos de de la season del año ¿no? o sea salen cuatro colecciones al año o sea que cuatro veces al año hacemos esto y me lo paso genial generalizando sé que meto la pata mil veces pero es que es inevitable es que os lo juro son tantas cartas todas nuevas que no conoces leyendo tantos textos a veces se ven un poco pequeños a veces quieres ir rápido para que no se hagan vídeos muy largos y alguna vez meto la pata o a veces analizo mal una carta digo esta carta es buena y luego es mala o esta carta es mala y luego es buena pero ya lo que he dicho varias veces en este vídeo yo soy el que hace el vídeo yo soy el que se arriesga se tira a la piscina analizando todo esto creo que en general algo aporto a la comunidad ¿no? así que bueno lo que hago es daros las gracias por ver estos vídeos por el apoyo al canal y por los comentarios que también me vienen bien todos porque muchas veces veo vuestros comentarios y digo ah mira he leído mal esta carta pues puede ocurrir o mira esta opinión que estás dando de que esta carta que parecía mala es buena no lo había pensado y respondo mira pues tiene razón esta carta es buena ¿no? que sepáis que leo todos los comentarios los leo todos cada vez que leo un comentario le doy un tic le doy un me gusta ¿vale? y así lo sabéis que lo he leído ¿de acuerdo? lo leo le doy un me gusta siempre si no lo leo o sea si no lo leo no le doy un me gusta ¿de acuerdo? así que que sepáis que siempre leo los comentarios en cuanto veis que el click del me gusta es que lo he leído no respondo a todos porque ya responderlos ya llevaría 20-30 segundos cada mensaje y sería imposible porque recibo yo que sé cuántos comentarios al día recibirá el canal comentarios mensajes por redes sociales correos electrónicos no podría no puedo responder a todo ¿vale? pero leerlos sí que lo leo todo de momento espero poder hacerlo así durante mucho más tiempo así que bueno espero que hayan disfrutado estos vídeos me lo he pasado genial han sido mucho trabajo pero han merecido la pena y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego